Cuando era bebé, todos decían, qué bonita gordita, me apretaban los cachetes, me querían cargar, me querían abrazar, me querían. Eso era antes, ahora crecí y... No, por favor, no, no me peguen, ya no voy a ser mala. Por favor, y cambie, por favor, no me peguen. Lo que callamos las mujeres. ¡Ya vamos! ¡Ay, esos chamacos, niña, ayúdame, por favor! Ayúdame, necesito entregar estas... ¡Deja de andar de chismosa, por favor! ¡Ayúdame! ¡Caramba! ¡No son de andas! ¡Nada más se la pasan de vagas, mija! ¡Ándale, ayúdame! Sí, ay, ma, son vacaciones. Pues sí, ¿y? ¿A mí? Tu abuela me ponía a trabajar en lugar de andar de vaga, como estos. Bueno, es que así nada más una no se puede concentrar de verdad. A ver, déjame ir a ver. ¡Corre, ya! ¡Corre! 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 A ver, chamacos, ruidosos, váyanse de aquí, vámonos de aquí. Están haciendo mucho ruido, son unos vagos. ¡Ay! Por su culpa ya me dio la migraña otra vez. ¡Vámonos de aquí! ¡Ándeles! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, esos niños! Por su culpa ya me empezó a doler la cabeza otra vez. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya se fue! ¡Eh! Ahorita van a ver. ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¿Qué no lloran a mi mamá? A ver, ¿a quién no le gustó, eh? ¡Niña mala! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Estás de vacaciones? Diviértete, haz amigos. Gran curso de verano para niños en la Casa de la Cultura de la Colonia. ¿Qué? 500 pesos. ¿Qué es eso? ¡Shh! Tu mamá. Pues en su cuarto le dio la migraña. ¿Qué es eso? Es un home titer. ¿Y para qué sirve? Ay, mija, con esto vamos a poder ver películas en la tele como si estuviéramos en el cine. ¡Ay, bueno! ¡Pero qué ruido traes, chamaca! ¿Qué estás? ¡Ay! ¿Ya llegaste? No, soy un fantasma. Pues claro que ya llegué, mujer. ¿Qué es eso? Una cosa que compré. Digo que en las fábricas las cosas andaban pésimo y que no les pagaban y que les debían como tres quincenas. Sí. ¿Y entonces? Pues, de hecho, hoy me corrieron. ¿Cómo que te corrieron? ¿Y entonces? Bueno, pues ya ves, quería que me desesperara con eso de que no me pagaban, pero lo hacían para que yo me fuera sin que me dieran mi liquidación, la guante vara y hoy me dieron las gracias, pero me dieron mi liquidación. ¿Y lo usaste para comprar este? ¿Lo desperdiciaste para esto? ¡No me grites! Esto es una inversión que es muy diferente, ¿eh? ¿Sabes qué, Patricio? Estás loquito, estás loquito. ¡No me toques! ¿Pero a quién se le ocurre? ¡Ya me tienes santo! ¡Lárgate de aquí! ¡No me voy a largar! ¡Vete! ¡Vete a ser tu chica! ¡No! ¡Ven! ¡Lárgate tú! Ya estuvo que ya no fui. No me gusta como soy. No quiero ser mala. No quiero ser burra. Quiero divertirme. Quiero tener amigos. Ahora sí, con esto se va a escuchar hasta la esquina. Pa. Eh. Estoy ocupado, mija. Espera, mira. Quería enseñarte esto. ¿Qué, hija? Mira. Curso de verano. Ya. Estamos de vacaciones. Sí, pero no tengo dinero, mija. Si yo tuviera... Ay, aunque tuvieras. Ay. Aunque tuvieras, no se lo pagabas, ¿eh? Además, tú no te lo mereces. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Monza, reprobaste año. Es el segundo año que repruebas sexto. A ver, ¿cuántos años tienes? Trece. Ya estás muy grande. Deberías de ir en secundaria. Pero con eso de que te gusta andar de peleonera, que te expulsan a cada rato, pues pasas más tiempo en la dirección que en clases. Eso es porque tú no la cuidas, ¿eh? A ver, a ver, Patricio. Yo, yo me la paso encima de ella, ¿eh? Y eso sí te digo. Este es el último año que lo intentas. Y si no, yo te saco de la escuela y te pongo a vender chicles en esquina. No, no, mamá, no, por favor. Claro que sí. Igual que hacía mi mamá con nosotros. Ahora que tu padre anda sin chamba otra vez, ¿verdad? Nos van a caer muy bien esos sentamientos. A mí no me hagas menos en frente de la niña, ¿eh? ¿Y tú sí puedes hacer eso conmigo? Minimizando mi enfermedad. ¿Eh? Diciendo que nada más alto que a tú y ya. Ya, a mí no me hagas así. Yo soy el jefe de esta familia. Pues a buen santo nos encomendamos. ¿Por qué me tratas así, mujer? Tú tampoco me hablas así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te está pasando? A ver, últimamente, te quedas sin trabajo. Tres cosas. No las necesitamos. Y te gastas el poco dinero que tenemos en cosas inútiles. ¿Y quién se prende en esta casa? ¿Quién se prende en esta casa? Mi papá dice que me voy a meter al curso de verano como premio por mis buenas calificaciones. ¿Y qué? ¿Te crees mucho, no? Monse, yo no te he dicho nada. Ay, siempre andas de presumido, por eso caes mal. Ah, sí, sí, les caigo mal porque yo sí tengo amigos y tú no. Pues ahora vas a ver. A ver, ¿y quién lo va a defender? ¿Tú? ¿Tú? Pues de chino. ¡Abre, Patricio! Tocan. Ábrele a tu mamá. Ay, vecina, ¿qué se le ofrece? Pues, señor, su hija que otra vez le volvió a pegar a mi Oscarito. Ay, vecina, relájese, son niños. Es que su hija ya no es una niña, le lleva varios años a mi hijo y a cada rato me lo está molesto y moleste. ¿Y ahora qué, eh? Ay, no me diga. De nuevo la chamaca. Pues sí, su hija le volvió a pegar a mi hijo, estamos cansados. Nomás lo ve y le da. Hable con su hija, pregúntele qué le pasa, qué tiene. Hombre, momento, ¿usted no va a venir a mi casa a decirme cómo voy a educar a mi hija? Pues parece que sí les hace falta, ¿eh? Adiós. Ay. Ay, señor. ¡Monsejor! Ay, esta porquería no me va a servir con la tele porque voy a tener que comprar un plasma de alta definición. Y luego viene en chino. Ay, esta porquería no me va a servir con la tele. Ay, esta porquería no me va a servir con la tele. ¿Qué pasó, mija? Hola, pa. Ay. Ay, saliste muy temprano. ¿Fuiste a buscar chama? No, fui a regresar la porquería esa de aparato, pero me regresaron el dinero, ¿eh? ¿Sí? Oye, mija, anoche tu mamá y yo estuvimos platicando y con este dinero que me regresaron, pues te vamos a pagar el curso de verano. ¿En serio? Sí, pues ya ves tu mamá con eso de la migraña. Tú aquí de vacaciones va a ser un infierno. Mejor te vas al curso, ¿no? Ay, papá, muchas gracias. Vas a ver que voy a ser amigos y que cuando regrese a la escuela ya todo va a ser diferente y voy a cambiar lo mala que soy. Gracias, papá, ¿eh? Gracias. Ay, gracias. Oye, ¿y cuándo empieza ese curso? Es hoy. Gracias, papi. Ok, bueno, voy para allá. Gracias. Hola, ¿te puedo ayudar en algo? Hola, este, ¿usted sabe dónde es lo del curso de verano? Claro, yo soy Palmira, mucho gusto ser la guía de este curso de verano. ¿Y tú cómo te llamas? Monserrat. Ay, qué bonito nombre. Bien, gracias. Oye, Monser, ¿y no vino algún familiar contigo? Eh, no, no podían por lo de la chamba. Ya, qué bueno. Está bien, pero cuando puedan, les dices a tus papás que vengan para platicarles más o menos de cómo va a estar el curso de verano, los objetivos, las actividades y todas esas cosas, ¿sale? Sí, bueno. ¿Lista? Sí. Bueno, ¿me puedes ayudar? Sí, claro. Ok, mira, tú llévate. Ayúdame con esta, por favor. Sí. ¿Sí puedes? Sí, sí puedo. Con cuidado, ¿eh? Perdón, perdón, ya regresé. Y bueno, enseguida les cuento el plan de actividades, ¿sí? Sí. Miren, ella es una nueva compañerita que se integra al curso con nosotros. Ella es Monserrat. Sí, sí, sí. Muchas gracias. A ver, Monserrat. Ahorita que estaba platicando con los papás me dijeron cosas, pues, no muy buenas de ti. Por poco y se llevan a sus hijos del curso. ¿No es cierto todo eso que dicen de ti, que eres mala, que acostumbras a pegarles a los niños? No es cierto, esas señoras tienen a sus hijos muy consentidos. Si alguno de los comportamientos que ellos dicen comienzan a aparecer, pues te voy a tener que sacarnos. Le prometo que me voy a portar muy bien, se lo prometo. Bueno, pues, siendo así, bienvenida. Gracias. Ándale, pues. A ver, ¿cómo van? A ver. Muy bien, entonces vamos a empezar el curso con la clase de arte, ¿ok? Sí. Muy bien. Quiero que con los materiales que tenemos aquí me hagan, por favor, un dibujo de su familia, de lo que hacen cuando están juntos. No sé, por ejemplo, cuando están de vacaciones. ¿Sí? ¿Cómo que no? Ándale, hágame un dibujo de su familia. Este es mi papá, este es mi mamá y esta soy yo. Fuimos a Acapulco de vacaciones y aquí hay unas palomas y aquí está el sol y el mar. Este soy yo en Acapulco, este es mi papá y esta es mi mamá. ¿Pero qué te gusta? Yo fui a un día de campo y mi papá, yo y mi mamá. Esta es mi familia, yo, mi papá y mi mamá en Cancún, aquí está la arena, el mar y un sol. Un aplauso para Oscar. Muy bien. A ver, Ponce, ¿nada más faltas tú? Ya me falta poquito. No, mi amor, así como esté, está bien, no te preocupes. Bueno. Aquí estoy yo, sentada en una silla. Sí, así casi estoy todos los días. ¿Y quién está en la cama? Mi mamá. ¿Está enferma? Mi papá dice que no, pero mamá dice que sí. Siempre le duele la cabeza. ¿Y tu papá? Aquí, creo. A ver, pusiste y borraste a tu papá varias veces, ¿por qué? Es que no sabía cómo ponerlo. Bueno, pues muy buen dibujo, Monse, gracias. ¿Vas a hacer un aplauso? ¿Alguien quiere opinar sobre el dibujo de Monse? Que parece niña chiquito. A ver, a ver, Oscar, ¿qué fue eso? A ver, vamos a seguir con otras actividades, por favor. Bueno, entonces sigan haciendo su dibujo para que los que faltaron pasen a exponerlo, ¿ok? Bueno. Recuerda lo que te dije, Monse, si te portas mal, te vas. Ya. Hola, mamá. Hola. Ay, me fue bien padre en el curso. Ah, qué bien. Sí. ¿Y eso? Ahí lo hice. No, 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 no me pongas cosas en la pared. Me lo ensucias. Ándale. Mejor ayúdame a hacer la comida, porque tu padre no tarda en llegar y fue a buscar trabajo. Ánimas, que puedo buscar trabajo. Buenas. ¿Conseguiste trabajo? Tranquila, mujer, me acaban de correr y ya quieres que consiga trabajo. Relájate, por favor. Entonces, ¿no conseguiste trabajo? No. Pues aquí el que no trabaja no come. Ya lo sabía, por eso me traje unos tacos en la calle. O sea, que tu hija y yo podemos estarnos muriendo de hambre mientras tú te vas y te tragas unos tacos en la calle. ¿Por qué me gritas así? Aquí hay comida. ¿Por qué te voy a estar gritando? Hoy hay comida, Patricio. Mañana, ¿quién sabe? Y te voy a decir una cosa. Estoy harta de que andes buscando trabajo un día y otro día. ¿Por qué fuiste a renunciar a aquel trabajo tan bueno que tenías? Porque me trataba muy mal el patrón. Ah. ¿Te acuerdas cuando nos casamos? ¿Te acuerdas qué nos dijo el cura? En las buenas y en las malas, ¿no? Sí. Ahorita son las malas y te aguanto. Llevamos en las malas más de ocho años. Patricio, ya estoy cansada. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? ¿Qué? Te quieres divorciar, ¿no? Pues no estaría mal, fíjate. ¿Sabes qué? Yo también me quiero divorciar. ¡Ya me tienes harto! ¡Ya estoy cansado! ¿Por qué no sales a trabajar y dejas de gritar? ¡Ya cállate! ¡No me voy a callar! Lo único que dices es cállate. ¡Cállate y no trabajas! Me la traje a mi papá de su último viaje a Miami. Estos no los venden aquí en México. Muy bien. Bueno, pues ya todos mostrarán sus juguetes favoritos. No todos. Falta Monse. Ah, no, ya no va a pasar porque pues no le dio tiempo de traer su juguete, ¿verdad, Monse? Sí. Y si te compran juguetes, bueno, digo, como siempre se la pasan regañándote. Bueno, es que el punto no era que trajeran sus juguetes para presumir o saber a quién quieren más sus papás. Era para demostrarles que existen otras formas de distraerse con objetos que ustedes mismos pueden crear. Con los artículos que tenemos vamos a inventar muchísimas cosas divertidas, ¿ok? ¡Sí! Muy bien. Siéntate, Escarito. Bueno, pues vamos a empezar a elegir, ¿sale? A ver, Andrea, escoge a alguien. Juan. Juan, Oscar. Ale. Ale. Dulce. Dulce. Arlen. Arlen. Aurora. Aurora. ¿No vas a escoger a Monse? No se preocupe, maestra. De todos modos no tenía ganas de jugar. No, 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 para nada. Tú y yo vamos a ser árbitros en este partido, ¿sale? No, gracias. Maestra, ya. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, ¿sí? ¿Listos? A ver, nosotros vamos de este lado y ustedes de ese lado, ¿sí? ¿Quién pasó al portero? Con que no querían jugar conmigo, Sara Vera. A ver, ¿por qué lo hiciste, Monserrat? No sé, tenía mucho coraje. Ah, entonces, como no pudiste hacerle nada a tus compañeros, lo hiciste con sus cosas. Pues sí. A ver, Monserrat, dime, ¿por qué te inscribiste en este curso? Monserrat, recuérdamelo, por favor. Pues porque si quiero ser mejor, cuando regrese a la escuela yo no quiero ser mala con mis compañeros. Quiero tener amigos. ¿Y así lo vas a lograr? No. Mira, la única forma que sigas en este curso es que mañana vengas a acompañar de un familiar. Lo que hiciste fue terrible. Además, hay que reponer todas las cosas que rompiste. Monserrat, mis papás no tienen dinero, mi papá no tiene trabajo, mi mamá vende chicharrones. Pues bueno, eso hubieras pensado antes de hacer lo que hiciste. Ahora tienes que hacerte responsable. Mira, la situación es la siguiente. O viene alguno de tus papás mañana contigo, o ya no entras, Monserrat. Hola, Monserrat, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo supo que estaba aquí? Varios niños del curso me dijeron que estabas aquí. Me imagino que viene a cobrarme lo de los juguetes que rompí. No, 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 ese problema, olvídalo ya. Está arreglado con los papás. La verdad es que vine porque estoy muy preocupada por ti. Llevan varios días que no vienes al curso, ¿por qué? Bueno, es que usted dijo que si no iba acompañada de uno de mis papás, pues que no regresara y... pues ellos no van a acompañarme. Nunca. ¿Y por qué crees eso? Porque es la verdad, cuando me mandan citatorios en la escuela tampoco van, no les importo, ya no me quieren. ¿De verdad crees eso? Sí, ellos se la pasan peleando, pensando en sus problemas. Yo soy un estorbo y pues ya no me quieren, bueno, nadie. Ah, bueno, entonces por eso te la pasas portándote mal, para confirmarlo, ¿no? No, no entiendo. Mira, yo a tu edad era como tú. ¿En serio? Sí, me gustaba pelearme a cada rato, pegarle a los niños más débiles. Pues mis papás también estaban en sus ondas. ¿Y cómo le hice para ser como ahora? Pues bueno, me di cuenta que estaba muy sola, que con esa actitud en vez de ser amigos, pues alejaba a la gente. ¿Sabes qué? No hay peor consejo que el silencio, que la soledad. Al rato estaba metido en problemas mucho más grandes, alcohol, pandillas. Pues yo no creo que tú quieras eso, ¿verdad? Es que yo sé que quiero ser mejor, pero no sé cómo. Por más que trato de no ver a la gente como mis enemigos, a mis compañeros, no puedo. Entonces, ¿qué tú tienes al enemigo en tu casa? ¿Cómo? Mira, es obvio que tus papás no te prestan la atención que necesitas. ¿Por qué no me dejas hablar con ellos? Ay, no, se van a enojar. A ver, ¿no dices que siempre están enojados? Pues que importa un poquito más, ¿no? A lo mejor yo hice el último coraje. Está bien. Ya bájale a eso, ¿no? Si le bajo no voy a oír nada. Me va a empezar a doler la cabeza. Ay, ponte un chicharrón en las orejas y ya cállate. Ay, qué grosero eres, ¿eh? Con eso comes. Ay, con permiso. Bueno, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Buenas tardes. Es la maestra del curso. ¿Qué tal? Mucho gusto. Palmira Figueroa. Oiga. Mucho gusto, señorita. ¿Qué no estaba usted muy enferma? Eh, no. A ver, ¿qué hizo esta niña? Seguro le pegó a alguien, ¿verdad? No, 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 no. No vengo a hablar con ustedes de eso. Sí, es cierto. Ha tenido algunas actitudes negativas. Pero no, eso no es importante por ahora. Mmm, ¿no? Ah, no, solo quería, pues, conocerlos y hablar con ustedes. Ah, ¿quiere pasar? Pásenle, pásenle, pásenle. Gracias, gracias. Por acá. Bueno, este, me voy a presentar. Yo estudié la carrera de psicología y tengo un posgrado en psicopedagogía. Es decir, él estudió el comportamiento de los niños. Ah. Y estos días que yo voy a conocer a Montse, pues, creo saber por qué es mala con el resto de los niños. Ah, es mala porque así nació, mala. Bueno, según me ha contado Montse, ella antes tenía muchísimos amigos. Bueno, sí, pero es que nada más creció y se echó a perder. ¿Y no es probable que los que la hayan echado a perder hayan sido ustedes? ¿Nosotros? ¿Cómo? Bueno, que antes hayas sido diferentes con ella. Antes la tratábamos distinto porque era una niñita, todo el mundo la quería, la quería abrazar, jugar con ella. Pero los niños crecen y pierden su encanto. Eso le pasó. Les pasa mucho, si no por eso le andan pegando a todo el mundo, como esta niña. Sí, tiene usted razón. La diferencia entre los que se vuelven violentos y no, pues, muchas veces corresponde a la atención que se les ponga, el cariño, el amor que se les brinda. Señorita, usted será muy licenciada, muy estudiada, pero no hay mal comportamiento que unas buenas sacudidas no le quiten. Eso lo aprendí de mi abuela y de mi madre. Bueno, está bien, pero con eso solo acrecentan los miedos, la frustración, los corajes. Y pues eso sucede con Monce, por eso ya tiene esta actitud contra el mundo. Ya no soy la niña chiquita, pachoncita, cachetona, que todos decían, ¡ay, qué bonita! Ahora soy esto. Y por ello todos me deben seguir odiando, comenzando por sus padres. Mire, usted no tiene hijos, ¿verdad? No, se nota. Es muy fácil hablar así, con sus palabritas domingueras, cuando ve uno el toro atrás de la barrera. Si nosotros metimos a la niña al curso, es para que no diera lata en la casa, no para que vinieran y se metieran a nuestra vida. Así que no quiero ser grosera, pero por favor, ¡ahuequele! Bueno, está bien. Solo les pido que por favor piensen lo que les acabo de decir. Con permiso. Pásenle. Propio. Adiós. En serio, el zape que te di hace rato, te desacomodó el cerebro, ¿eh? Mira qué traer esta persona a la casa. Pues por mí estuvo muy bien, muy guapa, ¿no? Hace mucho que no se ve una mujer chula en este hogar. Ay, tenías que salir con tus tonterías. No me hables así. Y no me hables tú así. ¿Por qué? Fíjate lo que estás diciendo. ¡Rosurio! ¿Por qué no se mueren? ¿Quién? Yo, hija. Ábreme, gordita. ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, nena? Nada. ¿Qué pasó? Pues nada, estuvimos platicando tu mamá y yo y este... queremos que sigas en el curso. ¿En serio? Sí, mira. Ella no quiere porque dice que te portas muy mal y es como darte un premio, pero yo digo que es mejor que te vayas al curso porque como están las cosas, aquí en las vacaciones vamos a acabar a golpes, ¿no crees? Es mejor que te vayas. ¿O sea que me van a dejar ir porque a ustedes también les doy miedo? No, no, hija, pero es mejor que te vayas al curso a que te quedes aquí en la casa, ¿sale? Sí. Ya no lloren, hija. O sea que a mis papás también les doy miedo. Monse, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Te dejaron venir o te escapaste? Me dejaron venir. Pero estoy segura que tienen miedo de que les haga algo. Me tienen miedo. No, no, tranquila, Monse. Es triste que esa sea la razón, pero... pero usa eso a tu favor. Sí. Les voy a demostrar que puedo cambiar. Claro. Pero, ¿sabes qué? Primero, demuéstratelo a ti misma. Demuéstrate que toda esa rabia, ese abandono, esa frustración no son más fuertes que tú, Monserrado. Mira, yo prometo ayudarte si tú así quieres. Sí, sí lo quiero, ¿sí? Sí. Bueno, ya no chores. No, ya no chores. No, ya no chores. No, un aplauso, Monserrado. Sí, eso, gracias, Monserrado. Bueno, pues nos estamos viendo el próximo año, ¿qué? Los espero a todos, se portan bien. Bye, bye. Bye, bye, bye. Ya se ranciaron. ¡Ay, no! No, qué barbaridad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Buenas, ma. ¿Qué tienen de buenas? Que terminé mi curso. La maestra me dio un reconocimiento y me felicitó porque ya no me metí en problemas. Hice amigos. ¿Y qué? ¿Quieres que te haga mole o qué? ¿Se te echaron a perder? No, 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 mira, huele. ¿Eh? Tan rancios, hija, rancios. Y quedé de llevarlos a la tienda hace un rato y no sé qué voy a hacer. No te preocupes más, yo te ayudo y así da tiempo. ¿Qué va a dar tiempo? En estos días ya hay que pagar lo de la cooperación de la escuela, ver lo de tus útiles, lo del uniforme y... Híjole, oye, ¿le vas a echar ganas? Sí, ma. ¿Segura? Sí, sí le voy a echar ganas. Digo, si vas a seguir igual, igual te compro unos chicles para que vendas en las esquinas de las escuelas. Sí le voy a echar ganas. Bueno. ¡Ábrame! Nada más falta que tu padre provea, ¿verdad? Buenas, familia. ¿Y ahora qué es eso? Pues mi nuevo trabajo. ¿Cómo que tu trabajo? Sí, el del periódico de vendedor donde se saca mucha lana. ¿Y? Pues que llego. Llegó al lugar, me recibió un gerente con una personalidad y nos habló con un caché sobre el producto que tenemos que vender. Mira, estos perfúmenes finísimos. Ajá. Huelen riquísimas. Mira. ¡Mmm! ¿Y? ¿Y? Pues ya aquí está el negocio. Bueno, te dieron la caja para que tú la vendas. Bueno, eso de dármela, dármela no fue propiamente así. Más bien tuve que dar dos mil pesos, pero igual saco hasta cinco mil, mujer. ¿Fuiste a pedir trabajo y terminaron vendiéndote algo? Oye, pero esto es una gran oportunidad. Bueno, bueno, ¿en serio que a ti todo el mundo te ve la cara? Oye, pero es... ¡Patricio! Es una gran inversión, mujer. Para ellos, Patricio. Nosotros tenemos que pagar la cooperación de la niña. ¿Eh? Los uniformes, los útiles. ¡Qué bárbaro eres! Mira, estos se venden solos. Ajá. No es cierto. Pura agüita pintada con alcohol. Ajá. Eso en los mercados, que hay que ir a los mercados para ver, ¿verdad? Esto te lo venden en la mitad de precio. ¡Ya, mujer! ¿Por qué es tan negativa, caray? No, no te ayudes. Yo te ayudo a venderlo. Usted no se meta. Este es un asunto entre su madre y yo. Mira, ¿sabes qué? Mejor vete a tu chiquero, ¿eh? Está bien. ¿Y ahora? ¿Nos cambiaron a la niña en el curso ese de verano? Pues sí, pero ojalá hubiera pasado lo mismo contigo, mano. ¡Ya cállate! No te digas, no. Ay, tú puedes calmarte. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tú puedes calmarte. No pasa nada. 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 Esta me la trae a mi papá de Los Ángeles. No está igual en el país. No, no, no. Espérenme, espérenme. No es mala. Fue el curso en el que yo fui y no se portó mal. No, no, ¿no me creen? No. Miren. Hola, ¿cómo estás? ¿Me hablas a mí? Sí, pero no te enojes. Solo quería decirte que siguiera siendo como en el curso. Así, tranquila. Ajá. Bueno, eso era todo. Gracias. Vense, vámonos. Es que me cuentan. ¿Y yo te compré el nuevo cómic? Pues ya. Oscar, oye, quiero hablar contigo. No, Oscar. Hijito. Hijito. Tenías que ser tú. Apenas el primer día. Y mira lo que le hiciste a mi hijo. No, no, mamá. Clarito vi que lo empujaste. No. No la defiendas por miedo. Yo clarito la vi. Esta niña es una amenaza. No. ¿Qué tal si sale a la calle y pasa un carro y qué? ¿Me lo mata? ¿Eso es lo que queremos que suceda? No, mamá. ¿Hasta que una vez mate a uno de nuestros hijos? Señoras, es hora de poner un alto. No. Vamos de una vez por la directora para que nos lo corran de una vez a esta escuina. No, es que yo no fui. Yo nada más quería decirle que querías a su amiga. ¿Qué? Amigo, si tú no tienes amigos, niña, ni quien quiera ser tu amigo. Eres una chamaca problema a la que sus padres no la quieren. No, mamá, no, yo no fui. No, cállate, cállate. No, yo no fui. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, ¿cómo que es, señora directora? Esta niña otra vez hizo de las suyas. No, mamá, no. Ay, ¿cómo de que no? Cállate tú. Se lo juro que yo no fui. Monserrat, el día que te inscribieron, yo hablé contigo y con tu mamá. ¿Qué es lo que te pasa? Es que yo no fui. Él se cayó. Yo no fui. Se lo juro, esta vez yo no fui. Se lo juro. ¿Por qué tan tarde? No se hacen ni cinco minutos de la escuela para acá. Es que yo venía para acá cuando pasó algo. Seguro un accidente y tú fuiste de chismosa, ¿verdad? No, no fue eso. ¿Entonces? Es que... ¿Qué? Me llevaron a la dirección. ¿Qué? No, pero es que esta vez no hice nada. Se los juro, esta vez no hice nada. ¿A quién le pegaste? A nadie. Oscar se cayó y se pegó en la pierna y dicen que fui yo. ¿Ya oíste lo que hizo tu hija? Ajá. No, no, es que no hice nada. Y la directora dice que los quiere ver mañana y que hay que pagar los gastos médicos del niño. Yo no voy mañana, ¿eh? Yo no voy, yo no voy a pagar tus burradas, hija. ¿Tu mamá? Hombre. Clarita, te lo dije. Ay, de ti, ¿dónde hicieras otra? Ya la hiciste, ahora te aguantas. No, pero es que si no van, me van a expulsar a la escuela. ¿Qué te expulsen, hija? ¿Para qué andas de mi totira? ¿Eh? Mira, mañana me acompañas a la central para comprarte tu cajita de chicles para que vendas en la calle. No, pero es que yo sé, quiero ir a la escuela. Quiero estudiar, quiero ser alguien de la vida. Ah, ser alguien, ser alguien, serás un ama de casa cualquiera, ¿eh? Igual y te casas y ojalá consigas a un marido mejor que el mío. No, pero es que esta vez yo no hice nada, se los juro. Pues no te creo, hija, no te creo y ya se acabó. Ni tu padre ni yo vamos a ir a poner nuestras caras por las tonterías que haces. ¡Se acabó! ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciada Palmira Figueroa. Mucho gusto, señorita. ¿Usted es algo de la niña y su tía? Bueno, la verdad es que fui su maestra durante un curso de verano. Entonces no entiendo qué hace aquí porque yo fui muy clara con ella en decirle que quería ver a sus padres. Ellos no quieren venir. Mire, señora directora, si estoy aquí es porque vengo a pedirle que reflexione acerca de su... la decisión de expulsar a Monse. Durante estas vacaciones ella estuvo tomando ese curso y, bueno, pues pude ver un enorme cambio de comportamiento que tuvo. Se volvió tranquila, canalizaba muy bien y de forma positiva su energía. Es más, hasta hizo amigos. Pues parece que tal cambio solo sirvió durante su curso. Mire, con todo respeto, ella me contó cómo sucedieron las cosas con el niño. Y pues yo la creo. Ella no provocó nada. Mire, licenciada, yo he evitado cuántas veces le gusta, cinco o más veces que Monse se vaya. Me he ganado el repudio de muchos padres de familia porque ha golpeado a sus hijos. Y de los maestros porque les ha faltado el respeto. Mire, de verdad la entiendo. Pero es que... Si esta vez ella se queda, las cosas podrían ponerse muy mal. Padres y maestros están de acuerdo en que si yo no hago algo definitivo, van a pedir ante la secretaría que se me remueva. Se dará cuenta que eso no es cualquier cosa. Bueno, entonces es más fácil arruinarle la vida a una niña. Una niña que lo único que busca es ser escuchada, comprendida y que de verdad ha intentado cambiar. Es que a mí ese mentado cambio no me consta. Mire, señora directora, por favor, dele una última oportunidad a Montserrat. Lo contrario, su futuro peligra. Lo siento, ya antes le he dado muchas últimas oportunidades. Quisiera que ella continuara, pero no a costa de poner mi trabajo en peligro. Bueno, y si se tratara solo de una suspensión temporal, eso a lo mejor puede calmar a la gente. Mire, con tantas oportunidades que le ha dado a Montserrat, pues entiendo que usted también ve algo en ella, algo que la conmueve y que la hace creer en ella, por favor. Lo siento, no puedo hacerlo de nuevo. Bueno, pues, si esa es su última palabra... No, no, es que yo cambié, le juro que cambié. No me gustaba como era antes. Por favor, deme un... Lo siento, Montserrat. La mejor hora de vender es a la hora de la salida. Ándale, ve. Es que me da pena, ma, es mi escuela. No, 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 era tu escuela, ¿eh? Y pena te debió haber dado cuando hacías tus tarugadas. Así que, ve, ándale, ándale. Ofrece tus chicles, ándale. A ver, ¿quién va a querer? Montserrat. Hola, ¿no quieren chicles? ¿Ya no vas a regresar a la escuela? No, después de lo que pasó, la directora me expulsó y pues ya no voy a estudiar. Pues si ya eras bien buena, anda, ya todo el mundo quería ser tu amigo. Niña, ¿qué, vienes a vender o vienes a hacer amigos? Bueno, ya me voy. No, espera, espera. ¿Qué les pasa si les pongo más? Las chicles, vamos a poder ayudarla. No traigo, no traigo dinero. Ya está, gracias, gracias. Gracias. Espera, ya tengo más. Dame toda la caja. ¿En serio? Sí, ¿tú no quieres por qué está vendiendo? Ya le vamos a hacer porque queremos a nuestra amiga de regreso, ¿o no? Gracias. Gracias, nada. Véjate. Aquí tiene su parte. Sí. Oye, mija, ¿no te vas a acabar eso? No, pa, no tengo hambre. Tampoco desayunaste. No, es que no tengo hambre. Bueno, mejor. Así a la hora de hacer la despensa, gasto menos. ¿Me puedo ir a mi cuarto? Pues como quieras. Pásamela, Salve. ¿Qué se trae, eh? Es de muy buen diente. Ay, no sé. No sé, pero ¿qué te preocupa? Al rato se le quita. Las tortillas están heladas, ¿eh? Encontré su tarjeta en uno de los cajones del cuarto de la niña y no dudé en llamarle. Pero dígame, ¿qué pasa? Pues, Monserrat dejó de comer desde hace días. Se la pasa encerrada, no quiere comer. ¿Ella les da alguna razón de por qué no quiere comer? No, solo no quiere comer. Mire, yo sé de todo lo canija que guste. Pero, pues, verá si a mi hija no me gusta y me está poniendo mal. Le suplico, le pido por favor, hable con ella. A ver si a usted sí le hace caso. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo estás, Monserrat? Pues... Dicen tus papás que no quieres salir, que no quieres comer. ¿Para qué? Si yo lo único que quiero es morirme. Oye, no digas eso. Eres una niña con muchísimas cosas padrísimas por vivir. ¿Como las que he vivido hasta ahora? ¿Maltratos? ¿Regaños? No. Yo no quiero eso. Me emocionaba la idea de... de ser distinta. De tener amigos. De acabar la primaria. ¿De dónde hacer a alguien? Pero ahora... A ver, Monserrat. Yo no he echado en saco roto tu posible regreso a la escuela. Además, le he hablado muchísimas veces a la directora y dice que si se juntan las firmas, pues puedes regresar. Pero ya estuvo que no regresé nunca. No. Miren, allá está. ¿Según quién pegarme? Miren, allá está. ¿Según quién pegarme? No, por favor, no, no me peguen. Ya no voy a ser mala. Por favor, le cambie. Por favor, no me peguen. Si te tratábamos buscando, no era por eso. Fuimos a tu casa y tu papá nos dijo que había salido a vender. Fuimos a buscarte para darte la buena noticia. ¿Cuál? Mira, juntamos firmas de la escuela para que regresaras y la directora dijo que sí. ¿En serio? Sí, te queremos de regreso, amiga. La iniciativa de la licenciada Palmira motivó el inicio de las firmas. Pensaba que no iba a resultar, pero funcionó. Un 95% aceptó el regreso de la niña. Los niños vieron el cambio en ella, incluso mucho antes que muchos adultos, ¿eh? Bueno, ¿y ahora qué sigue? La niña puede regresar. Ahora les pregunto a ustedes si quieren que ella lo haga. ¿Usted cómo ve? Bueno, pues es que esa decisión es solo de ustedes dos. Los dejamos un instante y regresamos para saber su decisión. Paz, yo quiero regresar. Ya no va a ser como antes. He cambiado. Rita, tenemos que cambiar. Yo quiero cambiar. Hija, perdóname. Te he dado muy mal ejemplo. Hoy me diste una gran lección. Mira, desde mañana yo me voy a salir a la calle a vender chicles y chicharrones y no te va a faltar nada. Ya no se van a preocupar por nada, se los prometo. Hija, yo te tengo que pedir perdón por todo lo que te he dicho y por todo lo que te he hecho. Es que cuando, cuando una tuvo una infancia tan dura como la mía, pues... Es que uno piensa que los demás también tienen que tener una infancia difícil, hija. Perdóname. Perdóname, pero cuando, cuando uno puede hacer que los hijos tengan una mejor vida, que vayan hacia adelante, que se superen, es nuestro deber apoyarlos y ayudarlos. Patricio, tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo para respetarnos. Sí. Tenemos que respetarnos para que ella respete a los demás y se respete a sí misma. Sí. Sí. Disculpe, ya tomamos una decisión. Sí. Y entonces, ¿qué pensaron? Mañana mi hija regresa a la escuela. ¡Ay, qué bueno! Sí, muy bien. Muy bien, ¿no? De que... Gracias. Ya. ¡Ay! ¿Jugamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oster! ¡Oster! Me he caído del sueño, no puedo concentrarme. Yo una vez me tomé unas pastillas. ¿Pastillas? Estas pastillas te ayudan como a mantenerte más despierto y pues puedes estudiar mejor. No comes ni duermes. Mamá, no duermo para estudiar, ¿sí? Pero mira nada más cómo está. Las llamadas drogas para estudiar son usadas sin control por los jóvenes para mejorar su rendimiento académico. Oye, ¿crees que me puedas llevar un poco de pastillas mañana? Mírame a los ojos y dime que no estás tomando pastillas. ¿Qué tienes? No, me nubló la vista y se me empezó a acelerar mucho el corazón. Yo te voy a hacer más inteligente. Es solo un atajo peligroso, no lo hagas.